Música 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 Son 300, 300, 300 Ya al dar 300 ya no se te vienen a toparse Música Música Listo señores y señores El cajón 6, cajón 6, cajón 6 Va a estar saliendo El cajón 6 va a estar saliendo El temerario fue a los rieleros viejo Ojacal Con 3 cajones listo Y preparado para el Tamazo Cuadrarancho, tres coronas Son 300 yardas 300 intensas yardas Quinta carrera Quinta carrera del día 300 yardas 300 yardas Aquí vienen Vienen ya en sus últimas vueltas Aquí vienen del lado de la bala a la derecha La bala a la derecha Está el Demer Cuadra Los rieleros Viejo Cacal Quinta carrera del Trabajo 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!